Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Carlos III y una tradición, así es mis estrellas, es una tradición que se remonta a la reina Victoria cuando quedó embelezada con el sonido de la gaita en sus primeras vacaciones en sus amadas tierras altas de Escocia desde 1843 ha habido un gaitero para el soberano y su papel es tocar la gaita durante 15 minutos fuera de la ventana del monarca a las 9 am todos los días brindando un despertar bastante único y por primera vez desde que su majestad el rey Carlos III accedió al trono el mayor de gaita Paul Burns del regimiento real de Escocia fue visto tocando para él en el castillo de Windsor esta semana se le podía ver desde el llamado long walk fuera de la ventana de los aposentos privados del rey aunque el viento azotaba el instrumento que estaba tocando aunque el gaitero mayor Burns hizo lo mismo con la difunta reina Isabel II sus apartamentos estaban orientados en una dirección diferente y no se podían ver desde ninguna zona pública si bien Carlos que revivió el papel de arpista oficial del príncipe de Gales para promover a los músicos galeses talentosos está ansioso por simplificar la monarquía hay algunas tradiciones reales que desea mantener la reina Victoria y el príncipe Alberto se alojaban en el castillo de Timeout con el marqués de Bredelbane que tenía su propio gaitero personal una idea que agradó mucho a la joven monarca posteriormente Victoria le escribió a su madre la duquesa viuda de Kent diciendo no hemos escuchado nada más que gaitas desde que estuvimos en las hermosas Highlands en las tierras altas y me he encariñado tanto con ellas que tengo la intención de tener una gaita en Frogmore los monarcas posteriores continuaron con la tradición aparte de una breve pausa de cuatro años durante la segunda guerra mundial el primer gaitero de la soberana fue Angus Mackay un destacado coleccionista y editor de música de flauta cada gaitero posterior ha sido un suboficial en servicio y un gaitero mayor experimentado de un regimiento escocés o irlandés si bien el gaitero es miembro de la casa real conserva su rango militar durante la duración de la adscripción la familia real ahora tiene su gaitero número 17 y sigue al rey de casa en casa ya sea el castillo de Windsor, el palacio de Buckingham la casa Clarence o Birkhall, además de Sandringham esto debido a la falta de alojamiento el papel del gaitero real es considerado uno de los más prestigiosos para los músicos de las fuerzas armadas él, y hasta ahora solo ha habido hombres es el único que no pertenece a la realeza al que se le permite usar el tartán de Balmoral el papel viene acompañado con otros deberes como ayudar en una variedad de eventos reales incluidas las investiduras Gordon Webster, que fue gaitero de la reina a mediados y finales de la década de 1990 dijo que la experiencia fue fantástica y hablando sobre su rol continuó diciendo debido a que a la reina no le gustó que repitieras las melodías cada dos días probablemente tenía alrededor de 700 u 800 melodías y todas están en mi cabeza porque como gaitero no lees música al estar interpretando el titular actual del puesto el mayor gaitero Burns que proviene de Ingleby Barwick en T-Side despertó a la difunta reina Isabel en su última mañana en Balmoral y tuvo un rol muy importante después de su muerte tocó un lamento conmovedor mientras bajaba en el ataúd de la reina a la bóveda real en el servicio de sepelio de septiembre en Windsor se despide tu amigo Tony Miscatón y que te deseo un buen día